Son las imágenes en estos momentos de la despedida de un grande, del gitano. Joven que murió este fin de semana en un trágico accidente y que ha recibido el multitudinario a Dios de parte de toda su comunidad y a la vuelta de esta breve pausa vamos a tener todos los detalles, no se vayan. Aplausos con música para despedir a un joven que se fue, el gitano, delante Pablo. Con mucho respeto también de parte de esta auténtica multitud de personas, centenares, si es que no miles de habitantes de Los Ángeles y gente que también llegó desde distintos puntos del país, compañeros también del mundo de la música que quieren entregar su despedida muy emotiva, con música, con canto, con aplausos a el gitano. Claudio Valdez, quien recordemos falleció este fin de semana en un trágico accidente donde también murió su polola de 18 años y uno de sus amigos de 24, quien iba conduciendo el vehículo que volcó ahí en el sector de la trompeta en la comuna Puerto. Hay que señalar que durante esta mañana en la iglesia Juan Bautista, aquí en Los Ángeles, también mucha gente llegó a la ceremonia donde comenzó este funeral con una misa donde estuvo su familia y posteriormente muchos de ellos se trasladaron hasta el cementerio general de Los Ángeles donde nos encontramos en este minuto y donde ya había una cantidad tan grande de personas que en algún minuto el cementerio tuvo que abrir sus puertas pese a la situación de la pandemia que sabemos que tiene que tener un aforo restringido, pero de todas maneras decidieron abrir hasta cierto punto el acceso al cementerio hasta el lugar donde nos encontramos, ya en pocos metros más debería continuar solamente la familia para terminar esta última parte del funeral de Claudio, del gitano, para hacerle el espacio también a la familia que obviamente está sumamente afectada, destrozada por toda esta situación que han tenido que vivir. señalaban ellos que el gitano estaba repuntando en su carrera, que tenía la posibilidad de relanzarla una vez que ya mejorara la situación de la pandemia cuando pasó esta tragedia. Ahora está pasando la familia hasta el sector donde va a ser sepultado Claudio y nosotros estamos siguiendo un poco el cortejo dentro de lo que se pueda porque los espacios son muy pequeños ante la cantidad de personas que ha llegado a despedir al gitano acá al cementerio general de Los Ángeles. Tonka. Estamos viendo esas imágenes hace unos días atrás cuando tuvimos en contacto cuando se estaba velando al gitano había música, muchas personas se acercaron Pablo, en esta despedida que es triste pero también sabemos que por el amor que le tenía a la música también los que le quieren entregar esta despedida lo quieren hacer con guitarras, con voz, con aplausos ¿Cómo ves tú eso que está presente? Eso es lo que yo quería preguntarte también si ha habido manifestación artística si ha habido música cuéntanos de ello Mucha música, Maro Tonka durante estas dos jornadas porque ayer, durante el día se registró todo lo que fue el velatorio de Claudio llegó mucha gente sobre todo grupos de amigos y gente con que había grabado sus últimas canciones recordemos que solo dos días antes de su accidente Claudio había lanzado a través de la plataforma YouTube un nuevo video que se estaba convirtiendo ya en un éxito y muchas de esas personas con que compartió esta afición por la música su profesor jefe también del Liceo Industrial de acá de Los Ángeles con quien había grabado algunas canciones llegó todas estas personas a compartir la música a tocar frente a su féretro para su familia entregándoles apoyo eso hizo que la familia más que solamente dolor por esta pérdida irreparable también sientan mucha compañía de la comunidad de Los Ángeles y gente que como yo les decía ha llegado de Concepción donde estaba viviendo actualmente Claudio y también de otros puntos del país para poder entregar estos homenajes generalmente musicales algunos que recuerdan algunos éxitos del Gitano sobre todo de la primera etapa de su carrera todos ellos han querido compartir esto convertirlo en cierta forma y quiero decirlo con mucho respeto en una fiesta pero una fiesta para recordarlo para levantar su figura para que su legado quede en la retina de todos quienes lo conocieron y que se convierta en un recuerdo sobre todo que inspire nos decían porque recuerdan la figura del Gitano como una persona humilde y que nunca perdió su esencia que nunca se negaba a entregar su música en alguna festividad de Los Ángeles y en el cumpleaños de un amigo dicen que nunca cambió y que eso es lo que ellos quieren recordar y con eso es lo que se están quedando hoy día nos estamos viendo en tu imagen en vivo y en directo para lo que se están sumando a la sintonía ¿cuántas personas calculas tú que están en esta despedida? por supuesto todos con mascarillas pero vemos que son muchas personas Juan Pablo Sí, mira ahora hay harto menos de lo que había en el ingreso muchas personas se tuvieron que quedar en el ingreso al cementerio y como les decía yo la verdad es que había un dispositivo grande de carabineros que estaba controlando toda la situación pero muchos tuvieron que pasar porque el cementerio general de Los Ángeles es grande pero no tan grande como para acoger en su exterior a la cantidad de personas que llegaron a este lugar y se han ido acomodando de a poco algunos grupos se han ido quedando rezagados sobre todo para dar paso a la familia entendiendo en el contexto en que nos encontramos hoy día pero muchas personas quieren acompañar al gitano hasta el momento en que sea sepultado ahora vemos de hecho como la familia está ordenando la situación se han ido adaptando para que ingresen solamente ellos pero es una situación que obviamente se ve a ratos un poco desbordada por la cantidad de gente que han llegado que yo les decía son centenares y es que no miles en realidad son muchas personas que sobre todo quedaron en el exterior no había donde estacionarse muchos los estaban esperando muchos lo acompañaron en toda esta comitiva que salió desde la parroquia San Juan Bautista y que queda aproximadamente a dos kilómetros tres kilómetros del lugar donde nos encontramos entonces es inevitable en cierta forma que llegue esta cantidad de gente muchos fanáticos del gitano muchos lo conocieron muchos fueron sus amigos compartieron su historia acá en Los Ángeles él entiendo que nació en Talca pero se crió acá en Los Ángeles acá está su familia entonces es el lugar donde ellos quieren despedirlo entregarle este adiós que en cierta forma un poco es un homenaje también a su carrera artística mientras vemos esas imágenes que verdaderamente impactan porque es el tributo a lo que era esencialmente una persona tan alegre y lo decía su familia no sabemos cómo superar este tema pero ya de a poco vamos a ir aprendiendo que Claudio ya no está con nosotros era un joven alegre llegaba a la casa se reía cantaba canciones siempre llegaba contento nunca llegaba enojado nunca tenía problemas Claudio empezó en las micros muy niñito con 12 13 años a cantar le empezó a ir bien y empezó a ser reconocido y miren qué tan reconocido con estas imágenes que estamos compartiendo de lo que ha sido su funeral verdaderamente masivo qué manera de concitar además el buen afecto aquí de todos de todos en la comunidad la comunidad artística incluida Pablo sí y hay gente que sobre todo ayer nos remarcaba Anamaro que esa humildad que caracterizaba al gitano ese no cambiar nunca nos decían que era su mayor característica porque ni en sus tiempos malos que había pasado como artista pero sobre todo ahora que estaba nuevamente repuntando su carrera que tenía un reconocimiento internacional incluso que las redes sociales otra vez lo estaban tomando como un referente de la música en nuestro país él seguía siendo la misma persona nos decían no se negaba jamás a cantar con uno de nosotros con los artistas que lo conocían acá en la zona con ayudarnos con compartir por ejemplo la música con sus antiguos profesores entonces eso es lo que ellos querían destacar sobre todo de la figura de Claudio una persona que lamentablemente fallece a los 29 años muy joven que todavía tenía mucho que entregar que había grabado una canción el mismo día de su accidente que dos días antes había lanzado un último video y que ahora se pierde es una ruptura total para toda una familia para toda una comunidad que hoy día se ha volcado a despedirnos acá en el cementerio general de Los Ángeles no sé si sigue Sergio con nosotros ¿estás conectado Sergio? Sí, estoy acá por favor totalmente ¿tienes ahí esa conexión con la música presente? Sí, mira hemos pensado mucho en el gitano en estas últimas horas y estoy muy conmovido por lo que vemos en pantalla esta gran cantidad de gente que se moviliza para ir a decirle gracias te queremos vuelvo al ejemplo anterior a lo que estábamos conversando hace algún rato atrás la soledad total yo en ese minuto hablando de esta señora que encontramos vistemente fallecida y yo hablaba acerca de los artistas de la cultura extrañamente durante toda la pandemia los artistas la cultura estuvo totalmente ausente era como que no existían y yo tengo una fe ciega en que son estas personas Claudio el gitano y nosotros miles artistas no solo los teatreros la danza son las personas que pueden volver a convocar a la sociedad una sociedad que está a veces tan polarizada tan enfrascada en distintas peleas y discusiones mira lo que está ocurriendo ahí mira la despedida a este hombre que se entregó para hacerle el día a día a tantas personas más alegres más energéticas más comunitarias creo muchísimo en el amor que el pueblo chileno le profesa a sus artistas y creo que en el arte en la cultura y en la expresión está la posibilidad también de volver a conectar este país mira que lindo lo que vemos Don Camino sobrecoge sí absolutamente Sergio sobre todo como lo comenta Pablo renaciendo su carrera grabando un video justamente ese día que fallece pero teniendo otro que tiene más de 5 millones de visitas en YouTube y hay un video en particular cuando canta con Gypsy King no sé si dirección lo pueden buscar o compartir si no es ese otro video un pedacito porque es la forma de homenajear también al artista que se va ahí lo estamos viendo en Google que se va a los que no es lo que vemos en Google no te voy a contactar de niña que se va a los que no es que se va y lo que vemos en Google y lo que vemos en Google en Google en Google ¡Olé! ¡Bravo! Ahí lo ves, ¿verdad? Fantástico, qué desplante, qué dominio escénico, qué buena voz, qué grata persona. Y ese es el testimonio que estamos viendo con ese multitudinario a Dios, Pablo Becerra, dando cuenta desde Los Ángeles de lo que es el funeral al gitano. Una leyenda. Así es. Bonito personaje. Así también lo queremos despedir y homenajear. Gracias, Pablo. Nos quedamos con esa imagen, con esa energía y con esa voz del gitano. Y la despedida. Por supuesto que vamos a ampliar en la jornada de mañana. Gracias, Pablo, por el contacto.